El 9 de octubre es el día internacional de la prevención de cáncer de mama y yo pienso que lo hemos escuchado de médicos y de oncólogos particularmente que aquí se habla mucho del tema de cáncer de mama aunque se va dejando de lado el cáncer de próstata y si ciertamente hay mucha concientización con relación al tema del cáncer de mamas, sin embargo hay una parte que no se visualiza ni en el cáncer de mama ni en el cáncer de próstata ni en ningún cáncer y es la parte de la salud mental. ¿Qué ocurre con un paciente o una paciente a la que le dan el diagnóstico de cáncer? ¿Qué pasa emocionalmente con esa persona? ¿Y qué pasa con la familia? Porque indiscutiblemente que este padecimiento, esta patología involucra a una familia completa no solo en la parte de cuidado sino también en la parte económica y en la parte emocional. Entonces esa parte, no sé, como que esa parte no la vemos. Yo tengo el privilegio de tener esta tarde a dos maestras de la psicoterapia que son Carmen Bellez y Vanessa Espaillat con quien nosotras vamos a conversar sobre eso y sobre una asociación que pretendemos volver a ser visible nuevamente. Y esa parte, o sea, el cáncer involucra todo un sistema. Nosotros somos seres humanos físicos, biológicos y sociales. Entonces hay partes que no se están cubriendo y dentro de la parte que no se están cubriendo no hay ninguna duda que está el tema de la demanda emocional que conlleva un diagnóstico de cáncer. Así que buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes, Soyla. Qué privilegio estar aquí. El privilegio es mío, que lo sepan. Que el privilegio es mío. Qué maravilla. Entre amigas. Aquí estamos entre amigas. Así es. Hablemos de, no miramos hacia el cáncer. ¿Qué representa un diagnóstico de cáncer para un paciente? Carmen, ¿qué representa? Que te cambia la vida, que te amenaza, que piensas que te vas a morir. Porque lamentablemente el primer diagnóstico de cáncer te lo da un médico, un oncólogo. Y muchas veces hay personas que están solas en un consultorio recibiendo la noticia cuando no debería pasar. Se recomienda que siempre debe estar un acompañante a la hora de dar un diagnóstico. Entonces, un médico oncólogo muchas veces no tiene las habilidades de comunicación, porque solamente se va a la parte física, a los números, al diagnóstico per se. Entonces, informa lo que ven, los resultados, cómo tiene que ser. Y esto realmente produce un impacto. Vanessa puede hablar del tema del trauma, porque para mí es un trauma. Supone un trauma. Supone un trauma lo que recibe un paciente. Si nosotros nos ponemos a buscar un poquito hacia atrás, yo comienzo como a tener sospechas de que algo no va bien. Pero yo me resisto. Yo no quiero ir al médico. Aunque yo sé que algo no está bien. Pero a mí me da miedo ir al médico. Exactamente. Te da miedo por eso mismo. Porque te han dicho siempre que un cáncer es sinónimo de muerte. Una sentencia de muerte. Y realmente hay muchos avances, cantidad de avances. Y algo que yo me he preguntado siempre es por qué el cuerpo tiene el mecanismo o la posibilidad de producir células que lo van a matar. Es una pregunta que yo siempre me he hecho alrededor de lo que es la enfermedad, el cáncer. Carmen ha dicho algo muy importante, que es cómo dar una mala noticia en todos los sentidos. Cada vez que estamos en una situación de crisis, en una situación difícil. Y muchas veces no todos los médicos tienen la formación de cómo dar una mala noticia y cómo también cuidar al paciente oncológico. Es decir, como dice Carmen, si voy a dar una noticia como esta, decirle que venga con su familia, que se sienta apoyado y sobre todo dar esperanza. Porque cuando tú das una noticia sin esperanza, el otro se queda en el aire. La forma en que yo doy una noticia puede traumatizar o no. O sea, puede de alguna manera crear un equipo de trabajo donde estamos todos trabajando por tu salud, por vencer la enfermedad, ¿verdad? O puede ser que tú lo vivas como una sentencia de muerte. Exacto. Todo depende de cómo el médico lo habló, cómo lo dijo. Entonces, vamos a decir que ha sido un interés de Carmen como presidente de ADOTEFA. ADOTEFA es una formación, es una institución que se fundó en el 1983, que agrupa a los terapeutas familiares y que tuvo un tiempo en el exceso. Y gracias a Carmen y a un equipo. Y a ti también, Vanessa, que eres parte. A un equipo, ¿verdad? Que de alguna manera ha vuelto a decir, necesitamos recuperar esta institución que vela por la familia, que vela por la formación de los terapeutas familiares y que de alguna forma, pues, ha tenido esta inquietud de decir, bueno, vamos a formar terapeutas que puedan dar apoyo a las familias cuando tienen este tipo de diagnóstico, formar terapeutas que puedan dar apoyo a la persona que está recibiendo este diagnóstico. Y apoyar a los médicos oncólogos que no tienen la culpa de no haber tenido una formación que les permita saber cómo dar una mala noticia y cómo de alguna manera formar un equipo terapéutico, ¿verdad? Con la familia, un equipo con el psicólogo, oncólogo, con el especialista que va a poder ayudar a esa persona a decir, esto es un reto y lo vamos a vencer entre todos. Vamos a trabajar por ello. ¿Por qué pasa que esta es una enfermedad que involucra a la familia completa? Y no solamente desde el punto de vista económico. Supongamos que es la cabeza de esa familia. Fíjate que hay una de las cosas que vemos mucho es el llamado complot familiar. Cuando se da el diagnóstico, a veces cuando es una pareja joven, hay niños chiquitos, o cuando hay personas mayores, que es el hijo, por ejemplo, el que le hacen el diagnóstico o la hija de esas personas mayores, tienden a no hablar porque papá y mamá son mayores y nosotros no les queremos dar esa noticia, o porque los niños no deben saber esto que nos está pasando a nosotros. Entonces se hace un complot. Imagínense ustedes en una familia donde no se puede hablar de qué es lo que está pasando. Yo iba por ese lado, por los códigos de silencio y los códigos de comunicación. Que conllevan un código de secreto. Exactamente. El secreto familiar. Sabemos nosotros, como psicólogos, terapeutas familiares que somos, que cuando hay un secreto en una familia, hay una parte que se aísla. Esos no pertenecen porque esos no saben lo que está pasando aquí. Entonces es como si la familia se dividiera. Entonces hay los que lo saben y los que no lo saben. ¿Entiendes? Entonces ahí comienza a haber una irresponsabilidad incluso de parte de los que no lo saben. ¿De qué forma? O porque muchas veces el paciente quiere estar solo, asume situaciones de riesgo. Asume, y el que no lo sabe, no forma parte del team. Claro, claro. Que va a trabajar en pos de, como dice Vanessa, de siempre trabajar en pos de la esperanza. Por ejemplo, hay un paciente que está pasando, fue algo que yo viví con una tía muy querida, que de repente yo quería ir a visitar a mi tía. Me decía, no, es que ella no puede recibir visitas, pero yo no sabía de qué se trataba. Y no solamente no sabía. Después que me enteré, no entendí por qué razón yo no podía ir a verla. Y es porque después que le dan una quimioterapia a un paciente, baja, se compromete su inmunidad y tú puedes, sin pretenderlo, sin intención, tú puedes comprometer la salud de ese paciente. Entonces, ¿eso es algo que debe comunicarse? Porque eso, el otro tema es el estigma, Vanessa, no sé si tú quieres hablar de ese estigma que realmente etiqueta al paciente o a la paciente con cáncer. Es terrible. Claro, y se convierte como en una gran carga, porque no solamente ya es, tengo que luchar contra una enfermedad, sino también contra un estigma, contra que me excluyan, contra que me... La lástima. La lástima y la pena. Todo eso, en vez de ayudar, desayuda. ¿Ves? Y lo que tú hablabas, por ejemplo, del secreto, me acuerdo mucho siempre lo que dice Andolfi, ¿verdad? Que es mejor una verdad que duela que la mejor mentira. Exacto. Esa frase me encanta. La peor verdad duele menos que la mejor mentira. Exactamente. Entonces, realmente, ¿qué es lo que se trabaja? Se trabaja por la verdad, se trabaja por la inclusión de todos, se trabaja porque todos sean un equipo, se apoyen y se ayuden en pro de la esperanza, en pro de la salud, en pro de todo lo que ahora mismo hay. Como dice Carmen, ahora hay muchos recursos que antes no habían. Entonces, para que realmente, pues, se pueda salir adelante. Tú mencionaste a los más pequeños y mencionaste a los más grandes, a los mayores. Y hay una tendencia, sí, a ocultar esa información. Pero antes de eso, Vanessa, Carmen, a cualquiera de las dos, ¿qué tanto derecho tiene el paciente a conocer su situación? Bueno, yo creo que ahí vamos a coincidir las dos en que tiene todo el derecho. No, lo que pasa es que está viejita, entonces yo no se lo voy a decir, porque eso va a ser peor. ¿Qué tú opinas, Vanessa? Bueno, que por ejemplo, si vamos a dar, como vamos a decir, el seminario que viene, que es a darle un sentido a la vida de la persona con cáncer. Si te queda poco tiempo, tú puedes decidir qué hacer con ese tiempo, en el caso de que te quedara poco tiempo. ¿Cómo disfrutar? ¿Cómo darle sentido a tu vida? ¿De quién te quieres despedir? ¿Qué quieres hacer en ese último tiempo? En el caso de que sea la situación, porque por ejemplo, ahora mismo un cáncer detectado a tiempo, y dependiendo del tipo de cáncer, y hay muchos, vamos a decir ahora mismo, avances, que permiten pues tener siempre esperanza. Entonces es una manera como de ayudar a que las cosas puedan salir mejor. ¿Y con los más chiquitos? Los niños. Nosotros no hablamos de la muerte con los niños. Sí, y los niños, yo he tenido pacientes, ¿verdad?, que me dicen, mi mamá le dio cáncer, de repente me aislaron de ella, porque ella entró en un proceso de quimioterapia, y ella la llevaron a Santo Domingo, y yo me quedé en el interior del país donde vivía. Y me llevaron días antes de ella morirse, para que yo la viera y me despidiera. ¿Y qué fue lo que vi? Sí, exacto. En ese proceso yo no vi el deterioro de mi mamá, no la acompañé, no supe lo que tenía, nadie me dijo nada, yo simplemente tuve una mamá que desapareció por meses, y que la veo ya en una condición deplorable y casi muriéndose, y me llevaron a despedirme. Horrible, eso es totalmente traumático. Entonces no es lo mismo que yo pueda vivir ese proceso con mis hijos, pueda compartir con ellos momentos agradables y bonitos, y que realmente, pues, estemos trabajando todo en pro de la salud, o si es necesaria una despedida, pues poder despedirme. Y los niños pequeños necesitan ese espacio con los padres, necesitan ser parte de la familia. Los niños, vamos a decir, las familias se apoyan en momentos agradables y en momentos desagradables, o la pasan bien en los momentos agradables, pero en los momentos que no son agradables, nos damos apoyo uno con otro, y así ellos aprenden habilidades para la vida. Estamos todos juntos, nos ayudamos, somos parte de una familia, no estamos excluidos, no estamos en el aire sin saber qué es lo que está pasando. Ellos son chiquitos. Mira, a propósito, nosotros estamos en una formación con el maestro Andolfi, a mí me llamó muchísimo la atención, como se hacía un comentario en uno de los casos, de tiene una hija, pero tiene cuatro años, y el doctor Andolfi dice, pero habla, pues tráela. Entonces, son chiquitos, no ven, no entienden, y es una tendencia a subestimar la capacidad de los niños. Pero si bien es cierto que subestimamos su capacidad, descalificamos sus inquietudes. Y sus sentimientos, y sus emociones, y su derecho a saber y a conocer, porque son parte de la familia, no importa. Sí, y que sobre todo el niño entiende más por el llamado famoso lenguaje no verbal. Exacto. Interpreta que está pasando algo, entonces peor es que se dé cuenta con los espacios de silencio, con los escondites que se hacen detrás de la puerta, con las caras de asombro y de sorpresa, y de miedo que estás reflejada en el paciente y en la persona que saben. Y el niño dirá, ¿y qué está pasando aquí? No estoy entendiendo nada. Porque el niño entiende mucho el lenguaje no verbal. Y además de eso se culpabiliza, porque como un niño pequeño todavía es egocéntrico, y lo que siente si hay algo inadecuado... Es por mí. Es por mí. Exactamente. Se culpabiliza. Es un espacio para mentir. Sí. Es un espacio que se facilita mucho la mentira. Sí, sí. Y también para la... Pueden pasar dos cosas. Yo he visto mucho eso. O la familia se une o la familia se desbarata. Porque ante un diagnóstico de cáncer de mama, por ejemplo, hay muchos matrimonios que se desbaratan. Hay muchas parejas que se terminan en diagnóstico. Es que nuestro símbolo de maternidad son las mamas. Exactamente. Y inclusive hay muchas mujeres que deciden que no van a hacerse cirugía. Que no. Que prefieren estar muertas. Sí. Sí, porque es la feminidad la que se ataca. Se ataca la feminidad. O sea, es realmente importante el acompañamiento psicológico. Por eso estamos haciendo este seminario. Que es... Va a ser impartido por dos... Bueno, es un psiquiatra que viene... Es un psiquiatra español. Y es una psicóloga PHD del Sloan Catering, que es el hospital que marca todo lo que es la directriz de cáncer. A nivel mundial es el Sloan Cancer Center de Nueva York. Y esta persona trabaja directamente con el doctor William Brayman, que es el autor de esta terapia. Que como bien dijo Vanessa, se llama terapia centrada en el sentido. Y esto va a tener cuatro módulos. Rapidito los digo para que estemos... El primero es quién eres, cuál es tu sentido antes y después del diagnóstico. El primer módulo. El segundo módulo, cómo vas a ver tu vida como legado. Qué vas a dejar de legado en caso de que te vayas a morir. O qué vas a hacer de legado si estás sanándote la curación realmente. El tercero, que me gusta mucho, cómo vas a reorganizar tu vida. Porque no eres la misma persona ya. Claro. No vas a ser nunca más la misma persona. Entonces, cómo vas a reorganizarte. A través de qué vas a elegir para reorganizarte. El humor, la belleza, la escritura, el trabajo de qué cosa. Y como último, ver las limitaciones que tienes ya a partir de ese diagnóstico. Y hacer las pases con esa limitación. El autocuidado, la responsabilidad que implica en un paciente decir, no puedo hacer esto o tengo que hacer una rutina diferente. O sea, es todo, esos cuatro puntos que son. Pero súper interesantes. Súper interesantes. Bueno, tú estás invitada. Sí, lo que pasa es que me llegó la información hoy. Me llegó la información. Pero claro. O sea, que atención chicos, el 19 no cuenten conmigo, no vengo. No vengo el 19, no cuenten conmigo, que no voy hasta aquí. Porque es por invitación. Es por invitación. Es por invitación porque es, no hay costo. Pero por eso es por invitación. Ok. Porque se quiere un grupo limitado, porque es tipo taller, para psiquiatras, psicólogos y oncólogos. Ok. Esto es por invitación, no es abierto al público. Es por invitación. Muy bien. Personal. Vamos a decir que es la primera actividad pública que va a hacer ADOTEFA conjuntamente con otra. Con ISAM. Exacto. Que es el Instituto de Telepsicología, que es otra institución que vamos a hacer juntos este taller. Entonces, vamos a decir que es una manera de lanzar de nuevo ADOTEFA, creando, vamos a decir, esta formación que apoye a los terapeutas, a los psiquiatras, a realmente, pues, dar un real apoyo a la familia y a los pacientes que se les diagnostica el cáncer. Yo voy un momento a publicidad para que hablemos un poquito más sobre ADOTEFA y el servicio que brinda esta asociación. Voy a publicidad ya. Bueno, se supone que ya tenían que irse rápido y que Carmen no quería, tú oye. Pero para que tú veas, Carmen. Sí, pero que tú eres demasiado buena comunicando y entonces eso es muy bien. Lo que pasa es, Carmen, que una habla de lo que le gusta. Claro. Y cuando comienza a hablar de lo que te gusta, no paras. Ves en el agua. Ves. ¿Y qué es ADOTEFA? Mira, ADOTEFA es la Asociación Dominicana de Terapia Familiar. Ok. Hay una asociación de terapia familiar. Existe una asociación y estamos muy activos. Somos un grupito. Te puedo mencionar rápidamente el equipo directivo. Son gente muy conocida. Tú vas a ver. Carmen Berges, la presidenta. Rafaela Burgos, la primera vicepresidenta. Rosario Coromina Chari, la segunda vicepresidenta. Ana Ingrid Díaz, del GRIP, la secretaria general. Aida Frey Tebetance, la tesorera. Vanesa Espaillat, la directora de divulgación. Dulce Pascual, vocal. Celide Alma de Ruiz, la hija de Celide, que es la madre fundadora de la terapia familiar en el país. Y de ADOTEFA. Y de ADOTEFA. Y de ADOTEFA. Que no podemos irnos de aquí sin mencionar a la doña CID. ¿Cómo se puede formar parte de esa asociación? Bueno, hay unos criterios. Y es tú, hay que ser terapeuta familiar. Ok. Hay que tener ese título, ¿verdad? Con maestría. Con maestría, sí. Con maestría. Entonces, ese es el único, el único. Tenemos una cuota de inscripción atractiva para inscribirse ahora con 1,500 pesos. Nosotros mandamos los formularios y las personas envían toda su documentación. Las revisamos, el equipo, e inmediatamente autorizamos si cumple con los requisitos. Importante es que se sepa, entonces, que se reactivó. Claro. Que se reactivó. Y esta es la primera actividad que tienen ustedes. La primera. Pero vaya forma. Después de la reactivación. Vaya forma. Y no podemos dejar de irnos también de decir que gracias a dos instituciones que han sido quienes nos han apoyado de una manera. Vaya y que está Ana Bonetti. Sí. De Caminante por la Vida. De Caminante por la Vida. Ah. A Caminante por la Vida nos ha dado. Ok. Y también Amadita Laboratorio. Asumen todo el patrocinio de esta actividad. Que se reitera que es una actividad por invitación. Por invitación. Por eso se ha hecho. ¿Para cuántas personas? El grupo que quieren los facilitadores es 60. Pudríamos haber llenado eso, pero no se puede. Y van a Santiago también. Entonces ha ocurrido algo muy interesante. Al llenárselos el cupo y mandar un listado tan amplio, Santiago de los Caballeros, ellos dijeron, no, pues entonces si no podemos ir a esta actividad, tráiganla para acá. Y entonces vamos a llevarla el 21, el sábado 21. Va a ser algo más pequeño. Claro está. No tan amplio ni tan costoso. Ellos van también a buscar los fondos para Santiago. Muy bien. Así es que vamos a tener dos momentos estelares. Pero muy. Una cosa importante y es que antes de que prácticamente nosotros nos despidamos, que sepamos que si bien es cierto que el estadio de la enfermedad está muy avanzado, queda tiempo para hacer cosas. Claro. Y darle sentido a la vida y siempre hay esperanza porque realmente, como dice Carmen, hay muchos avances. Entonces, cómo se maneje el, vamos a decir, el comentar la mala noticia, cómo se diga, cómo podemos tener esperanza, cómo podemos trabajar, qué se puede hacer. Entonces estamos enfocándonos hacia lo positivo, que es lo importante. Ustedes, yo no sé si le dieron seguimiento a lo que hicieron Tania Vaz y sus hermanos con el cáncer de su papá. Le dieron a su papá oportunidad de hacer todas las cosas que don Manolín quería hacer. Todas las cosas. Excelente. Desde tirarse en un zip line hasta irse a un parque de diversiones. O sea, todas las cosas que don Manolín quería hacer. Excelente. Y de alguna manera, si el final es este, pues se siente distinto, queda diferente. Sí, son recuerdos que quedan, recuerdos hermosos de despedida. Hay una parte también importante, el estigma que hay. Hay que ir comenzando a cambiar. Esa, por ejemplo, perdió la batalla. Eso, y que es una guerrera. Que es una guerrera. O sea, que otra cosa es así como, pero esta parte de perdió la batalla. Y que estás batallando. O sea, porque todos nos vamos a morir. Absolutamente todos. Exacto. Entonces, el que se muere ahogado. Si estamos vivos, sí. Si estamos vivos, sí. El que se murió ahogado, perdió la batalla. Perdió la batalla. Porque el que lo atropió un carro y se murió, perdió la batalla. Sí, qué bueno, qué bueno decir esto. O sea, entonces, eso es un estigma. Eso es, eso hace como la revictimización de la víctima. Claro. Que pasa en el abuso que todos conocemos. Revictimizar. Esto es lo mismo, se está revictimizando al enfermo de cáncer. Con esas palabras tan duras. ¿Qué decimos entonces? Bueno, muy buena pregunta. Si hay esperanza, lo que estamos es trabajando por la salud. Por la salud, por la recuperación. Por la recuperación. Y, ¿qué no decimos? ¿Qué? Además de eso y el ser fuerte. Ay, qué valiente eres. Ajá. Eres una guerrera, nada de eso. Creo que... Tú tienes que ser fuerte por lo que te pena. Ajá. Tú tienes que ser fuerte por lo que te pena. Dime, dime. Y esa morbosidad alrededor de la enfermedad, ese morbo, y que no se nos quede tan bien como es cáncer de mama, que también los hombres pueden sufrir cáncer de mama. Claro que sí. Y no se... Y de eso no se habla. No nos queríamos ir de aquí sin hablar eso, porque también para los hombres, que es durísimo, durísimo también, y para cualquier persona, pero hay que... No podemos desligar la parte física de la parte psicológica. Ese es, yo digo, la mutual perfecta. Lo que pasa es que la parte emocional es como un etcétera. Es que no, es que no, es que no se mira. Y estamos en un buen momento. Es que es recomendable hacer una dinámica familiar. Claro. Es recomendable hacer una dinámica familiar. Claro que sí. Y, por ejemplo, también, como todo esto es una familia, que estamos en equipo trabajando en pro de la salud de uno de nuestros miembros. Así nos apoyamos, nos ayudamos. Tú ves, buscamos pasar momentos agradables juntos, momentos significativos juntos, y de alguna forma no se carga uno de los miembros de la familia. ¿Es verdad? En el tema de distribución de... De funciones, de cuidado. Exacto. Porque entonces, si hay un solo miembro de la familia que está cuidando, vamos a decir al enfermo, ¿quién cuida al cuidador? Entonces, si somos todos una familia apoyándonos, pues, entre todos nos ayudamos. Claro. Somos una familia, para eso somos familia. Claro. Y, de hecho, ese es el sentido de Adotefa, volver a recuperar lo que es la importancia de la familia, la intervención en familia, porque muchas veces los conflictos, ¿verdad? Como siempre se ha enseñado dentro de lo que es este proceso terapéutico, nos enfermamos entre todos y nos sanamos entre todos. Nos sanamos. ¡Ay, qué hermoso! Pero para que todos nos sanemos, tenemos todos que cambiar lo que estamos haciendo. Porque culpable no es nadie. Es una danza. Es una forma de relacionarnos lo que tenemos que cambiar. Si mantenemos la misma relación, seguimos enfermos. Claro. Entonces, cambiar la relación y eso nos toca a todos. Todos tenemos una responsabilidad de hacer algo diferente y distinto. Esa es la manera de intervenir dentro de lo que es un proceso terapéutico en terapia familiar. Gracias, Vanessa. Gracias, Carmen. Los amigos también son importantes. Los amigos. Esa red de apoyo, la parte espiritual. El humor, la diversión. El humor, la diversión. Todo eso, todo eso es sistémico. Todo es sistémico. Gracias, Carmen. Gracias, Vanessa. Aquí está el órgano de difusión de Adotefa para todo lo que necesiten. Gracias a ustedes. Ya saben por qué no vengo el miércoles 19. Son a más que 60. El jueves 19. Son a más que 60. Y yo soy una de las 60. Nos juntamos con ustedes mañana. Los compañeros del Sol de la Tarde están aquí. Quédense con ellos, por favor.